Las vías del tren que se mantenían bloqueadas por integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, NTE, en Pazcuaro, Michoacán, fueron liberadas la noche de este lunes, acatando así lo acordado en la Asamblea Estatal Representativa del pasado domingo. No obstante, el Magisterio Michoacano condicionó dicha liberación al cumplimiento de sus demandas laborales, que incluyen la instalación de una mesa de trabajo tripartita, la contratación inmediata de los egresados de las escuelas normales y el pago de bonos que les adeudan. Además, se acordó mantener el bloqueo de las vías en el municipio de Uruapan, como medida de presión para las autoridades, dejando sin operación el tramo ferroviario Lázaro Cárdenas-Morella. Los maestros también mantienen el plantón frente al Palacio de Gobierno del Estado, así como la toma de 21 presidencias municipales.